Aaron Hernández estaba destinado a ser una superestrella. Llegó a serlo, pero su comportamiento lo llevó a tocar fondo y quitarse la vida en una celda. Nacido un 25 de noviembre de 1985, Aaron se destacó desde joven como deportista a nivel de preparatoria en Connecticut, y desde ese momento era el objeto de deseo de los reclutadores a nivel colegial. Era popular y comenzó a incursionar en el consumo de marihuana. Además, comenzaba a aparecer un comportamiento violento con peleas constantes. Cuando tenía 16 años, perdió a su padre en lo que era una operación de rutina, y nunca se recuperó de esta ausencia. No era un secreto que Aaron Hernández no contaba con los méritos académicos para jugar a nivel colegial, pero su entrenador Urban Meyer influyó para que lo hiciera. Durante su etapa con los Gators, se benefició del trato que tienen los deportistas destacados, conociendo que tuvo un comportamiento inadecuado y consumió drogas constantemente. Llegó el momento para postularse al draft de la NFL en 2010, donde se pensaba que sería elegido en una primera ronda, y no fue así. El nombre de Aaron posaba pero ningún equipo hacía su selección, hasta que llegaron los New England Patriots en la cuarta ronda con la selección número 113. Para el inicio de la temporada era el jugador más joven y demostró de inmediato su talento que lo llevó a imponer nuevas marcas. Era un tairente alto impacto y esto lo llevó a firmar un contrato por 40 millones de dólares. El dinero parecía ya no ser un problema. Aaron Hernández era superestrella en el equipo de la década, pero el 26 de junio de 2013 fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Hernández fue liberado por los Patriots dos horas después de que en la casa se encontraron restos de un arma homicida, huellas dactilares y pruebas contundentes. Se trataba del asesinato de Odin Lloyd, amigo y concuñado de Hernández, pero también era investigado en relación a otros casos de violencia como asesinatos múltiples tanto en la Florida como en Massachusetts. El 14 de abril de 2015, después de dos años de juicio, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Odin Lloyd, sin derecho a libertad condicional. Un 19 de abril de 2017, el exjugador fue encontrado sin vida en su celda en la madrugada. Se colgó con sus propias sábanas e intentó bloquear su habitación con varios objetos. La familia de Aaron Hernández autorizó que su cerebro fuera extraído para ser estudiado y en septiembre de 2017 se encontró que su cerebro estaba terriblemente dañado. Las imágenes de su cerebro son verdaderamente impactantes. Padecía de un caso avanzado de encefalopatía traumática crónica, y los dos cráteres descubiertos era la forma más grave jamás antes vista en un joven de tan solo 27 años. La enfermedad degenerativa del cerebro es caracterizada por generar problemas para controlar la ira, cambios de humor, fallas de juicio y diversos grados de demencia.